Primero que nada quiero invitarte a que si ya estás suscrito a este canal, actives las notificaciones dando clic en la campana o en la engrana que aparecen a un lado del botón de suscribirse. De ese modo recibirás un aviso cada vez que yo subo un video y pueda ser de los primeros. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien ver yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de Boy Player. Hace más de un año subí un video con el mismo título que este, pero después de la séptima temporada el número de tonterías aumentó y pues me he decidido por hacer una segunda parte. Así que si alguna me falta posiblemente esté en esa primera parte y si hay alguna otra que no he puesto en ninguna de las dos partes, entonces con toda la libertad del mundo déjamela en los comentarios. Te pido que si el video te gustó me regales tu me gusta, te suscribas si aún no lo estás y lo compartas por tus redes sociales. Ahora sin más perámbulo comencemos con el video de hoy. La estupidez es algo con lo que todos llegamos a lidiar. Hasta la persona más inteligente puede llegar a ser o decir alguna. En The Walking Dead no es la excepción, puesto que nuestros personajes tienden a realizar acciones a lo largo de la historia, pero algunas no llegan a ser del todo buenas. Por eso en el video de hoy recolecté 5 de las estupideces más grandes que se han hecho en The Walking Dead parte 2. Vamos empezando con algo ligero. Bueno, no tan ligero. El gordo Joe fue un personaje que conocimos apenas en esta séptima temporada. Era un hombre de aproximadamente 30 años de edad, con un físico un poco pasado de kilos, el cual le llevó a ganarse su apodo. Después de que Daryl Dixon intentara por segunda vez escapar, este logra hacerlo, pero llega hasta donde están las motos y se encuentra con Joe. Daryl tenía solo consigo un fierro en sus manos, con el cual al puro estilo de Negan le golpeó en la cabeza hasta asesinarlo. La tontería inicia cuando nos damos cuenta que Joe portaba consigo la Colt Payton de Rick, pero por una extraña razón no lo usó, provocando así que fuera asesinado. Mínimo lo hubiera sacado para amenazar a Daryl con ella, pero no, prefirió suplicar por su vida y tirar su sándwich. Después de un enfrentamiento en el bosque contra Michonne y perder a todo su grupo, Meryl regresa hacia Woodbury, en donde se encuentra con Glenn y Maggie, los cuales se encontraban, pues bueno, vaciando una tienda. Después de salir del lugar, estos se topan con Meryl, el cual les pide que lo lleven con ellos para encontrarse con su hermano menor, Daryl, a lo cual Glenn se niega y desconfía del hombre apuntándole con su arma. Incluso Meryl arrojó su pistola, levantó las manos, pero por una cosa u otra terminaron siendo secuestrados Glenn y Maggie por Meryl. Bueno, ya que... Lo que encontraremos en este puesto no es una acción, bueno, ustedes juzguen. The Walking Dead está caracterizada por ser una serie increíble, llena de momentos que quedarán marcados por mucho tiempo y como no, una serie que tiene acción en su lista de géneros debe contar con numerosas escenas fantásticas que nos demuestran lo avanzada que está la tecnología. Con ya siete temporadas, millones de espectadores en cada estreno y una fanaticada muy grande, es algo muy tonto que nos den materiales como estos. Si bien salieron personas defendiendo que todo el presupuesto se lo habían llevado los actores con sus nuevos salarios que incluían la renovación de contratos, otros dijeron que se estaban guardando lo mejor para después e incluso otras personas dijeron que se había ido todo el presupuesto con Shiba. En fin. Uno, dos, tres. Normalmente cuando alguien comete una estupidez es gracias a los impulsos que esa persona puede llegar a tener, debido a las frustraciones, ira, etc. Mientras Rick se encontraba recolectando suministros, Negan llega a Alexandria, ahí suceden múltiples cosas como el asesinato de Spencer, pero de entre todos, Rosita tenía un plan y era acabar con la vida de Negan. Después de ver cómo asesinaba brutalmente a Spencer, Rosita no lo soportó más y pues bueno, sacó una pistola que llevaba oculta, le apuntó a Negan y ahí comete dos tonterías. La primera es que siendo una persona con una buena experiencia en armas no pudo dispararle, bueno, acertarle, a un hombre que tenía un par de metros y la segunda es que no pensó en lo que sucedería después. Creo que fue mejor el plan que tuvieron más tarde ella y Sasha en donde no arriesgaban a más de su grupo ni a ellas mismas al estar tan lejos, aunque eso último pues bueno, cambió. Es difícil tocar este tema sin tener que discutir con muchas personas. Después de presenciar el asesinato de Abraham, todos estaban atónitos, llenos de furia, miedo e impotencia al no poder hacer nada. Solo imagina, estás con unos cuantos amigos y son rodeados por un grupo bastante numeroso. Estos los desarman, los incan y los apuntan con armas. Su líder sale y asesina a uno de tus amigos brutalmente, ya que anteriormente tu grupo no le asesinó a uno o a dos de los suyos, sino a una gran cantidad de sus hombres. Las cosas ya estaban calmadas, ahora seguía la charla con las órdenes, pero en un momento de ira uno de tus amigos salta y le da un puñetazo al líder. Ya sé que en este momento muchos deben de estar diciendo cosas como qué valentía la suya o él tuvo los pantalones de hacerlo, porque vi muchos comentarios así. Lo cierto es que aquí no estamos calificando el valor que tuvo Darryl Dixon, la valentía que mostró o como tú le quieras llamar, eso se lo reconozco. En lugar de pensar antes de actuar, primero actuó y luego vio lo que había hecho. Antes de terminar con el video, quiero mandar saludos a Silvia Jimena González Alcalá, Natalia Aquino, Gabil, Dariana Martínez y a Renata Núñez González, que fueron las cinco primeras personas en responder a mi comentario del video anterior. Y sí, son puras mujeres, creo. Creo. No sé, Gabil o Gabil, no sé qué sea, hombre, pero se ve rosita, así que creo que es mujer. Y bueno, ya sabes que si quieres un saludo, pues bueno, responde al comentario que dejaré en el video. Si todavía no está el comentario, pues bueno. También quiero mandarle un saludo a Harry LP, a Juan Carlos Ramos Méndez, a Marlet Montaño, a Daniel Chávez Ávila y a Brandon Rodríguez, que fueron las primeras cinco personas en acertar el título del video de... Ya saben cuál video, ¿no? El de todo tiene su fin. Se los debía. Este video no sé cuándo lo esté subiendo, si hoy miércoles o mañana jueves. Lo digo así porque tuve un problema. Según yo, yo ya tenía grabado todo y ya estaba por editándolo. Cuando me doy cuenta que hubo un problema con mi audio y se jodió todo y tuve que iniciar nuevamente, ¿ok? Y pues ya estoy iniciando tarde, estoy haciéndolo hoy mismo miércoles, a ver si lo acabo y si no, pues bueno, no les extrañe que vean este video hasta el jueves. Si el video te gustó, recuerda que puedes apoyarme dejándome tu me gusta, suscribiéndote al canal si aún no lo estás, activa la campana y compartiendo el video por alguna red social. Sin más que decir, me despido. Yo soy TheBoyPlayer, adiós. Bye.